Parcero, keep it so high, enrollando paredo, son los malditos que pisquero Colección, hermandades del guero, que carnavalero, circo parcero Keep it so high, enrollando paredo Corriendo el camino, estrello en el pared, el vice, el destino Cambiando el detalle, furtivas vivencias, viajando en la calle invadido En temor y en qué revuelta estoy metido Y el dado juzgado, más menospreciado por ser como soy Pierde, el instante vivido, el labunado se pierde Y vuelve, el sentir reprimido, incomprendido de mi gente Envuelve, el oscuro pasado, disque pisado, me envuelve y vence La amargura del diario encontrado que disuelve mi ser Que carnaval, keep it so high, son los malditos que pisquero Que carnaval, keep it so high, enrollando paredo Corriendo el camino, estrello en el pared, ofendido conmigo No importa, no hazares, se canta, se siente vigente No pare al valer tu opinión y en qué revuelta estoy metido Impregnado, embarrado, cargado, hip-hop, revolución Embargado, desconsolado Más bien ansiados, llamados a cedir tentación Y es que no soporto estar de marioneta de la sociedad Y no, ya sabe, saludo para toda mi gente de Sibundoy Ya sabe